Estamos de vuelta con Más de Zapacio Buenos Días a través de la señal de Somos Televisión. Agradecemos que se mantenga allí en sintonía. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter, arroba Somos Buenos Días, en Instagram Somos Buenos Días TV. La mensajería está a su completa disposición en 0412 679 4921. María Laura. Ya nosotros, Enrique, tenemos a nuestro invitado en el estudio a propósito de celebrarse este 11 de abril, el Día Mundial del Parkinson. Tenemos a Isaías Anzola. Él es directivo de Fundaparkinson en el Estado de Lara. Isaías, muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de participar en este excelente programa y poder transmitirle a los muchos enfermos y familiares de los enfermos nuestras guías. Diferentes patologías y cómo han de una u otra forma llevado adelante. Exactamente. Nosotros, Isaías, debemos empezar a abordar, para que les explique a cada uno de nuestros televidentes, qué es Fundaparkinson. Fundaparkinson es una fundación, como lo dice su nombre, dedicada a buscar calidad de vida para el paciente de Parkinson. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad de la que se sabe muy poco. Sin embargo, últimamente se han hecho muchos estudios, se ha ido progresando. Y sí es cierto que es una enfermedad que no se cura, pero sí es una enfermedad que se puede estacionar, que se puede controlar. Y la idea que nosotros perseguimos es brindarle la oportunidad a los enfermos de Parkinson de que sepan, primero, que pueden llevar una vida normal, siempre y cuando se haga el tratamiento adecuado, con medicamentos que, por cierto, están muy escasos y difíciles de conseguir, y a través de terapia psicológica y ejercicio. Señor, Isaías, ¿a qué edad comenzó a padecer de Parkinson? Hace cuatro años. Y háblenos un poco de su vivencia, cómo ha sido el proceso de esta enfermedad en su organismo. Yo no me había dado cuenta de que tenía Parkinson, sin embargo, había momentos cuando me excitaba, fuera de forma positiva o negativa, que me producía un temblor en el brazo derecho. Un día voy a la consulta de mi cardiólogo y me dice, tú tienes Parkinson. Y yo creí que mi vida se había acabado. ¿Ya había leído sobre la enfermedad? No, 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 no tenía idea de lo que era el Parkinson. Entonces, yo dije, bueno, mi vida se acabó, esto es una enfermedad terminal. ¿Fue su opinión en ese momento? Sí, fue el impacto inicial. A Dios gracias, eso coincidió con una fecha similar a la que estamos viviendo, que fue el mes del Parkinson. Y salieron varios artículos en la prensa de que existía Fundaparkinson e invitaban a participar de la fundación. Yo tomé los datos de la fundación, me acerqué a la fundación y la verdad que entendí lo que era el Parkinson. Vi que no me voy a morir de Parkinson. Vi que puedo llevar una vida completamente normal. De hecho, yo manejo y hago cualquier actividad que hace una persona normal. Por supuesto, tengo que estar medicado. Entonces, si no estoy medicado, los temblores son bastante fuertes. Desde Fundaparkinson entonces le brindaron esa mano amiga. Y también, ¿cómo ha sido ese proceso? Porque no solamente es cumplir con un tratamiento farmacológico, sino que también es una serie de terapias. Nosotros en Fundaparkinson contamos con la colaboración de varios médicos, entre ellos psicólogos y psiquiatras. Y nosotros tenemos en la fundación consultas los días martes y jueves de 8 a 11 de la mañana. Todas las personas pueden ir allá y van a ser atendidos y les van a dar el auxilio que requieren. Las oficinas nuestras están en el centro de rehabilitación, en el Hospital Central Antonio María Pineda, oficina 17. Eso es lo que se llama FLAIR. Y los invitamos a que todos los que tengan algún problema acudan a nosotros, que con mucho gusto los vamos a atender. Señor Isaías, ¿hay antecedentes en su familia de personas que han sufrido de Parkinson? No. ¿De parientes? La enfermedad del Parkinson no es hereditaria. Ok. ¿Hay alguna actividad que haga que esta se pueda desarrollar en el organismo, el Parkinson? ¿O cuál es la causa? No sé, la causa del Parkinson es una degeneración neuro... De las neuronas y que también... Neurodegenerativa. Sí. Sería el término, pues, correcto. Háblenos un poco justamente de cómo es su relación con sus familiares, con sus seres queridos. Mira, nosotros en FUTA Parkinson tenemos diferentes actividades a lo largo del mes. El primer domingo de cada mes nosotros nos reunimos en el Parque del Este de 10 a 12 del día. Y ahí tenemos actividades, hacemos ejercicios, hacemos yoga, hacemos bailoterapia, hacemos Tai Chi Chuan, una cantidad de ejercicios. Hacemos incluso TRX, que todo el mundo cree que es sumamente fuerte. Y es excelente para el Parkinson. Entonces, nosotros vamos orientando al paciente de todo lo que él debe hacer para disminuir la intensidad de su enfermedad. ¿Con cuántos miembros cuenta en la actualidad Funda Parkinson? Actualmente tenemos aproximadamente 250 miembros. 250 miembros. ¿Ustedes cuentan como fundación con la colaboración gubernamental? No, no, no. ¿Empresas privadas? No, no, no. Desgraciadamente no hemos logrado colaboración gubernamental, aun cuando estamos buscando que nos colaboren para tener una sede propia. Hemos acudido a las instancias regionales y creo que vamos por buen camino y lo vamos a lograr. ¿Han sido positivas entonces la respuesta de esta petición? Sí, sí, sí. Pero decir que tenemos ayuda gubernamental no tenemos ninguna. ¿A mí entonces puede salir adelante una fundación ante situación? Bueno, mira, nosotros somos una fundación bastante pobre, sin embargo, vivimos de la colaboración de los mismos miembros de la fundación y de diferentes eventos. Por ejemplo, nosotros tenemos previsto hacer una carrera que va a ser la tercera edición el 2 de julio. Se llama Room for Parkinson. Es un medio maratón y además una caminata. Esperamos tener la convocatoria de 1.200 corredores aproximadamente. ¿Tiene que ver la edad justamente con la aparición del Parkinson? No, la edad no tiene. Sin embargo, hay una tendencia a que el Parkinson aparezca después de los 50 años. Pero no se ha comprobado que eso sea una incidencia notable. Si no, el Parkinson puede aparecer a cualquier edad. De hecho, nosotros tenemos personas que tienen 30 años y tienen Parkinson. Usted ha manifestado que lleva una vida normal, pero ¿hay limitaciones o cosas que usted no deba hacer para no complicarse a nivel de salud? No tengo ninguna limitación. Por lo menos en mi caso. Hay personas que no se trataron a tiempo y tienen el Parkinson muy avanzado. Bueno, entonces, prácticamente están inválidos. Pero en el caso mío, que yo sí me lo traté a tiempo, yo vivo una vida completamente normal. Sin embargo, el Parkinson produce efectos secundarios y es lo que nosotros buscamos cuando hacemos las charlas de instrucción para los familiares que entiendan que se presentan ciertos problemas secundarios. Por ejemplo, insomnio, exceso de salivación, el paciente se ahoga mucho, cuadros depresivos. Trastornos del sueño también, ¿no? ¿Ah? Trastornos del sueño. Sí, fue la primera que le dije, insomnio. Deshidratación. Síntomas que algunas personas consideran comunes o que pertenecen a otras patologías y no se imaginan por la falta de información y de difusión de esta patología, de esta enfermedad, que puede tratarse de Parkinson. Exactamente. Las personas que son diagnosticadas de forma temprana tienen muchas más posibilidades de llevar una vida normal, como nos comentas. Exactamente. Desde cuando a Parkinson, entonces, se han abocado hasta los momentos a la calidad de vida. A la calidad de vida. Sí, nosotros buscamos lo que le decía, nosotros los domingos tenemos un domingo al mes las sesiones de ejercicio y el tercer sábado de cada mes en FLAI, en el centro de rehabilitación, tenemos charlas para los pacientes y los familiares. En este momento nos corresponde realizar una pausa comercial. Estamos conversando con Isaías Anzola, el directivo de Funda Parkinson, a propósito de que este martes 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parque. Si no se retiren, que a regreso continuaremos con este tema. Gracias. 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 Gracias.